Peño es una línea o familia de productos que actualmente al día de hoy incluye cuatro consolas para audio en vivo. Introducimos por primera vez en el 2005 lo que es el uso de plugins, algo que hasta ese momento estaba reservado solo para estudios de grabación. Entonces podemos grabar o reproducir desde Pro Tools sin necesidad de interfaces y utilizando los mismos plugins que se utilizan en Pro Tools. No importa si hoy hicimos un evento en un estadio y mañana vamos a trabajar a un foro pequeño y estamos trabajando en distintas plataformas, todos nuestros sistemas manejan la misma calidad de audio. Con una operación muy simple, muy amigable, hay mucha gente que está adoptando venue para sus shows en vivo. Si hay algo que se pretende es que en vivo sonemos como un disco, no como en el estudio. La mayoría de los artistas de renombre o muchos de ellos y muchos de los DVDs que hoy vemos en las tiendas se han grabado o se han mezclado con venue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!